Hay una frase bonita que dice algo así como que el turismo es un deporte de contacto. Uno necesita contactar, conectar con la persona, con el visitante, con el excursionista. Es una actividad transversal, súper amplia, donde se concatenan, se juntan un montón de otras actividades. Hablamos de transportes, de agencias de viajes, de alojamientos, de servicios de restauración, que representan el 10, 12% principalmente en España y en muchos países de Europa. A nivel de salidas laborales están, lo típico, trabajar en un establecimiento de alojamiento turístico, establecimientos de restauración, de intermediación del viaje, la antigua agencia de viajes. Pero claro, han surgido en los últimos años otras especialidades, como la persona que lleva las tarifas, por ejemplo, del hotel, que intenta maximizar el rendimiento de la propia explotación. Es un sector donde la emprendeduría y la innovación pisa fuerte, en el sentido de que hay muchos prestadores de servicio, que son personas, personas de a pie, un guía de turismo, una persona que gestiona un alojamiento turístico, un bed and breakfast, etc. Ahí hay una beta para la persona que tiene iniciativa, que quiere desarrollar su propia actividad, su emprendimiento y cada vez más, bueno, es más específico y se requieren también nuevas herramientas, nuevos manejos de software y de predicción de comportamiento y demás. Es una actividad, el turismo, que se puede comercializar a nivel de internet o de canales digitales, pero la prestación requiere ese contacto, requiere esa empatía. Esos trabajos, esa función no va a desaparecer, sino que creo que va a ganar todavía más importancia y protagonismo y valor. Lo que se estimula, más desde Naciones Unidas y Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que tendamos a trabajar en actividades que sean viables económicamente, que sean respetuosas al medio ambiente y que incluyamos también a la comunidad local. Estos pilares que son de sostenibilidad, que en varias asignaturas también se tratan, se analizan, pues un poco va a ser el ADN del turismo que se viene.